Buenas amigas y amigos, bueno les vengo con un nuevo posteo que tiene que ver con armonía, la armonía hace un poco el sustento de toda la música, es el apoyo, es lo que le da sentido a las melodías, nosotros sabemos que dada cierta melodía en función de la armonía que nosotros elijamos va a cambiar por completo la percepción de esa melodía, hay un muy buen ejemplo que es de Tom Chauvin que se llama Samba de una nota sola, en el cual durante muchos pasajes trabaja solamente con una nota y lo que lo haciendo es va reharmonizando esa melodía con toda una secuencia de acordes que hacen que de hecho parezca que está tocando otras notas, porque justamente está constantemente esa nota sonando cambiando de relación con respecto al bajo y por ende la sensación interválica cambia, así que bueno la armonía es extremadamente importante y para nosotros guitarristas en este caso y en realidad para todos los instrumentos, pero hablo de la guitarra en concreto porque los guitarristas tenemos un pequeño déficit muchas veces, estoy hablando por mí, no estoy hablando por el resto, pero a mí siempre me costó mucho, sobre todo en mis inicios, dado que la guitarra no es tan gráfica como lo puede ser un piano, encontrar las notas en la guitarra para poder armar distintos tipos de acordes, entender bien cómo funciona la armonía, etcétera. Este posteo es un ejemplo que si bien no es recontrabásico, tampoco es extremadamente avanzado, pero es necesario que tengamos claras dos cosas, que es por un lado cómo se construye una escala mayor y cómo se construye la escala menor o el campo armónico menor. ¿Por qué digo campo armónico menor? Porque nosotros sabemos que la escala mayor es una escala que es funcional así como está construida y sin embargo sabemos que la escala menor natural no es funcional, es una escala modal, ¿sí? Y nosotros para generar el campo armónico menor necesitamos de tres escalas distintas que son la escala menor natural, la escala menor armónica y la escala menor melódica. O sea que esos serían algunos temas que serían importantes tener para poder entender este posteo que les voy a intentar contar. Bien, entonces hagamos un repaso medio rápido, primero nosotros tenemos que saber cómo se construye una escala mayor, ¿sí? Las escalas mayores hay como una especie de regla que nos facilita mucho el entendimiento de las escalas mayores. Una escala mayor en realidad está construido por una cierta interválica. Para el que no sabe qué es un intervalo, un intervalo es una distancia entre dos notas, ¿sí? Entonces, así como un intervalo de tiempo es el tiempo que pasa entre dos momentos determinados, un intervalo musical es exactamente eso, es qué hay entre dos notas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos fa, bueno, yo sé que ese intervalo es una cuarta justa, ¿sí? O lo mismo en tonos, sería dos tonos y medio. Bueno, eso es muy importante que lo tengan también presente, pero bueno, dado que no podemos abarcar absolutamente todos los temas en este posteo, voy a apelar a que cada uno, si les interesa la temática, quizás puedan hacer un relegamiento y buscar un poco de información, como para ponerse un poco a tiro y seguirme un poco la cabeza en este caso. Entonces, hablemos rápido de cómo construir estas escalas, ¿sí? Más allá de la guitarra, igual yo se los voy a mostrar en la guitarra, pero lo importante no es, dado que es un posteo de armonía, no es solamente aprender a tocar las escalas, sino más que nada entenderlas, ¿sí? La escala mayor tiene una interválica particular que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿sí? Lo podemos ver acá, nosotros tenemos, por ejemplo, la escala de do mayor, ¿sí? Que es do, re, tenemos un tono, re, mi, tenemos un tono, mi, fa, tenemos medio tono, fa, sol, un tono, sol, da, un tono, la, si, un tono, y si, do, por último, medio tono. Y ahí tenemos la escala de do mayor. Y esto lo podemos extrapolar a absolutamente cualquier escala mayor siguiendo esta misma regla. Si nosotros queremos usar la escala de re mayor, nos va a quedar re, mi, un tono, mi, fa, sostenido, un tono, fa, sostenido, sol, medio tono, sol, la, un tono, la, si, un tono, si, do, sostenido, un tono nuevamente, y por último, do, sostenido, re, medio tono, ¿bien? Nada, les recomiendo que hagan ejercicios, es la mejor forma de terminar de cuadrar esto y poder tener las escalas rápidas de los dedos, sabiendo las notas. ¿Por qué es importante esto? Los guitaristas tendemos a mover los dibujos. Nosotros aprendemos una escala mayor de tres notas por cuerda, como decirles. Y para nosotros es muy sencillo. Nosotros sabemos que es sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, ¿sí? Pero nosotros tenemos la posibilidad de mover eso medio tono y tocar exactamente lo mismo y nos va a sonar una escala mayor. Y podemos ni siquiera saber qué notas contiene. Lo cual es algo que no está muy bueno y es algo en lo cual los guitarristas no solemos descansar. Justamente en esa posibilidad de poder mover todo y encontrar exactamente lo mismo, un medio tono, un tono arriba o lo que fuere, sin tener que pasar por el sacrificio de saber exactamente qué notas contiene. Bien, amigos, ya sabemos cómo se construye una escala mayor. Una escala mayor es completamente funcional y, por ende, es creadora de lo que nosotros llamamos una tonalidad. ¿Qué significa una tonalidad? Una tonalidad, en realidad, la palabra tonal habla de tono y, por ende, habla de centro tonal, ¿sí? Lo que significa es que nosotros tenemos un centro tonal y que la escala en sí tiene una tendencia hacia ese centro tonal, que cuál sería en este caso, si estamos en la escala de do mayor, la nota do que es la tónica de la escala, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que la escala nos lleva a ese do? Bueno, la escala nos lleva a ese do, tiene esa tendencia a resolver a do, a la nota do, porque contiene un tritono, ¿sí? Ese tritono se encuentra entre su cuarta nota y su séptima nota, ¿sí? Si nosotros tenemos do mayor, tenemos do, re, fa, cuarta nota, sol, la, si, séptima nota, entonces tenemos fa, si, esto es un intervalo de quinta disminuida o cuarta aumentada, un intervalo que en la edad media estaba prohibido, era considerado el diablo en la música. Obviamente no tenía tonalismo, ¿no? Entonces, esto es lo que de nosotros nos lleva a sentir que la escala de do mayor justamente tiene tonalidad, construye una tonalidad, ¿por qué? Porque este intervalo nos lleva acá, nos lleva a un lugar de reposo, que es justamente el acorde que se construye sobre la tónica de la escala y nos hace sentir que esta es nuestra tónica. No sé si me siguen hasta acá, voy a avanzar un poquito más. Esto es lo que sucede en la escala mayor, tenemos este tritono, ¿bien? Ahora, vamos a intentar armonizar esta escala, ¿sí? ¿Qué significa armonizar esta escala? Nosotros tenemos siete notas, la octava es la nota repetida del comienzo, ¿sí? Sobre esas siete notas, nosotros sobre cada una podemos construir un acorde, ¿sí? Entonces, yo lo pienso como si fuese un diagrama de Ben, como, no sé, lo vemos acá, por lo menos en la escuela, en Uruguay, el diagrama de Ben en realidad es un círculo que, de hecho, va a aparecer en pantalla con todas las notas que contiene la escala. Nosotros podemos hacer subdiagramas de Ben internamente, justamente armando distintos tipos de acordes. Nosotros podríamos armar los acordes que querramos y podríamos usar la combinación de notas que quisiéramos. Hay algunas que van a funcionar y otras por algún tipo de reglas que obviamente no nos va a dar este posteo para poder cubrir, no se van a poder usar o al menos van a sonar con cierta disonancia difícil de poner en contexto, ¿bien? Entonces, la idea es a partir de nuestra escala de Do mayor poder, por ejemplo, hacer una construcción de acordes, una por cada nota de la escala, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a asignar a cada una nota de la escala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, le vamos a asignar un grado, un número romano, ¿sí? Porque sobre cada uno de esos números romanos nosotros vamos a construir debajo de un acorde. ¿Cómo es la forma en que nosotros vamos a construir un acorde? Vamos a construir un acorde, o mejor dicho, los acordes, los siete acordes que tiene esta escala por superposición de terceras, ¿sí? El intervalo de tercera, la tercera puede ser mayor o puede ser menor, ¿sí? Es o bien en el caso de mayor de dos tonos o en el caso de una tercera menor no es de un tono y medio, ¿sí? Y la idea es que nosotros sobre cada una de las notas de la escala vayamos superponiendo terceras. Nosotros en este caso lo vamos a hacer solamente a cuatro voces, ¿sí? Y no vamos a incluir las tensiones de los acordes, solamente por un tema de duración. Ya se van a dar cuenta que este vídeo se va a extender porque es imposible hablar de este tema y obviar estos detalles. Pero por lo menos lo vamos a acotar a las cuatro notas de la tetra que se puede construir sobre cada uno de los grados. Si nosotros tomamos do mayor y vamos superponiendo terceras, vamos a tener la primera tercera después de do es do, re, mi, 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 fa, sol, 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 la, si. O sea que nos queda do, mi, sol, si. ¿Qué es este acorde? Bien. Sobre el segundo acorde nos queda re, pa, la, lo, si? Que es un acorde de re menor siete. Sobre el tercer grado, sobre el mi, si nosotros también superponemos terceras, es importante que entiendan de que las terceras son terceras diatónicas. ¿Diatónicas qué quiere decir? Terceras que forman parte de la escala, porque yo podría agarrar y hacer, no sé, re, fa sostenido, pero fa sostenido no forma parte de la escala de do mayor. Entonces yo estoy eligiendo siempre notas para poner por encima de cada uno de mis grados, ¿sí? Que formen parte de la escala de do mayor, ¿sí? Es un poco ese concepto del diagrama de Ben, de tomar todas notas que estén dentro de la escala y combinarlas de forma distinta para formar acordes. ¿Bien? Entonces en el tercer grado, en el caso del mi, la tercera que le sigue es sol, luego si y luego re. Esto nos da un acorde menor siete. ¿Sí? Si nosotros pasamos a la cuarta nota, que es el fa, entonces nosotros tenemos fa, tenemos la como su próxima tercera, luego do como su próxima tercera y luego mi como su próxima tercera. Nos queda un acorde más siete. Bien. Ahora vamos a ir al quinto grado, al sol, y vamos a intentar reconstruir el acorde. Entonces si nosotros superponemos terceras sobre sol, nos queda sol, si, re y fa. Este acorde es, a grandes rasgos, el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque contiene la cuarta y la séptima de la escala y por ende el tritono de la escala. Y este tritono, que contiene la escala de do mayor y que contiene cualquier escala mayor, es lo que nos genera nosotros la necesidad imperativa de ir hacia la tónica o un acorde de función tónica. Si nosotros tocamos sol siete, estas dos notas están generando un montón de tensión y nos están pidiendo a gritos hacer esto. ¿Se entiende? Bien, este acorde también podría resolver en un La menor siete. O este acorde incluso también podría resolver acá en un Mi menor siete. Eso ya sería un capítulo para hablar de las funciones de los acordes, pero no nos va a dar el tiempo en este posteo. Pero bien, hasta acá estábamos en el quinto grado y hablábamos de la particularidad de este quinto grado, que es un acorde mayor pero contiene séptimo menor y por ende contiene este tritono fantástico que lo que nos hace es justamente nos lleva al centro tonal de nuestra escala y es por eso que tenemos tonalidad, porque este acorde nos lleva a la tónica alto. Bien. Luego tenemos la nota La y si nosotros superponemos terceras al igual que lo hacíamos antes, tenemos La, Do, Mi y Sol. Nos queda nuevamente un acorde menor siete. Por último, si nosotros vamos al Si y vamos superponiendo terceras, vamos a tener Si, Re, Fa natural y La. Acá estamos en presencia de un acorde un poco más atípico que el resto, que es el acorde semi disminuido o menor siete con quinta bemol, que sona de esta manera, que también contiene el tritono al igual que Sol siete y este acorde también tiene la capacidad de llevarnos hasta acá. Genera tensión y nos lleva al centro tonal. Bien, de esta manera nosotros acabamos de pasar por todos los acordes que se pueden formar a cuatro voces dentro de la escala de Do mayor. Nosotros tendríamos que hacer un trabajo análogo sobre la escala menor armónica. Hablo de la escala menor armónica porque dentro de las escalas menores es la escala que es más funcional. Nosotros tenemos tres escalas menores a grandes rasgos que forman lo que nosotros llamamos el campo armónico o la tonalidad menor. Que es la escala menor natural, la escala menor armónica y la escala menor melódica. El problema con la escala menor natural es que no contiene un tritono entre su cuarta y su séptima y por ende no contiene un acorde dominante en el quinto grado o en el séptimo grado que nos pueda llevar a un centro tonal. ¿Qué significa esto? Que si nosotros recorremos el campo armónico de la escala de la menor natural, que casualmente es exactamente el mismo que la escala de Do mayor, en algún momento nuestro oído nos va a llevar a Do mayor y no a la menor y por ende no vamos a considerar de que la escala de la menor natural es tonal, sino modal. No sé si están todos familiarizados con lo que es el modalismo pero lo pueden googlear, lo pueden buscar o incluso más adelante seguramente hablemos de ello. Bien, entonces la escala menor natural no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tiene un tritono entre el cuarto y el séptimo grado de la escala, o entre la cuarta y la séptima nota de la escala, y por ende no contiene acorde dominante en el quinto grado o en el séptimo grado que nos lleven justamente a un acorde menor. Y por ende, como les decía anteriormente, no la podemos usar de forma completa al menos. Podemos usar algunos grados pero otros no. Así es que surge la escala menor armónica. La escala menor armónica en realidad justamente lo que se hace es solucionar un problema armónico que tiene la escala menor natural. La escala menor natural no contiene tritono, entonces ¿qué es lo que hacemos en la escala menor armónica? Agregamos el tritono entre el cuarto y el séptimo grado. Más concretamente ¿qué es lo que hacemos? Ascendemos el séptimo grado. Nosotros sabemos que la escala menor natural es tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor y octava. Bien, la escala menor armónica es exactamente igual pero hay un solo pequeño cambio, que es en la séptima. En vez de tener séptima menor, tiene séptima mayor. O sea, sería una escala que tiene una sonoridad muy gitana-arabesca. Bien, esta escala sí es funcional. ¿Por qué es funcional? Porque nosotros entre la cuarta nota de la escala y la séptima encontramos un tritono, que es el que nos haría formar el acorde Mi7, que nos va a llevar a la menor, que eso no forma parte de la escala menor natural. Bien. Bueno, la escala menor melódica en realidad es una escala que soluciona un problema melódico. Por eso se llama escala menor melódica. ¿Cuál es el problema melódico? El problema melódico es que nosotros tenemos un salto bastante grande entre la sexta menor y la séptima mayor. Tenemos un intervalo de un tono y medio. Un intervalo de un tono y medio, que es una tercera menor al oído, resulta bastante coloreado, bastante característico. Y a mi entender hace que la escala suene de una forma un poco como teñida de un solo color, como algo muy marcado. La escala menor melódica, ¿qué viene a ser en este caso? Agarra y asciende la sexta, justamente para que no exista esta distancia entre la sexta menor y la séptima mayor de un tono y medio. Si nosotros tenemos el intervalo de sexta menor y séptima mayor, que es un tono y medio, si nosotros vamos a la sexta mayor y la acercamos a la séptima, entonces nos va a quedar un tono. Entonces la escala menor melódica, en definitiva, es como una suerte de escala mayor con tercera menor. Por ejemplo, si estamos en Do sería Do, Re, Memo, Fa, Sol, La, Si, Do. Una escala muy pero muy usada en el jazz para improvisar. Está alucinante. No me voy a meter en el campo armónico de estas escalas, pero sí los voy a poner en pantalla para que no se extienda tanto el video. Bien, nosotros ya vimos cómo se formaba el campo armónico de las escalas menores naturales, armónica y melódica, como se muestra en pantalla. Bien, hasta acá podríamos decir que tenemos un piso de información acerca de armonía interesante. Sabemos que la escala mayor es funcional en su totalidad por contener el tritono. Sabemos que la escala menor natural no contiene tritono y por ende no contiene un acorde dominante que nos lleve justamente a nuestro centro tonal que sería, si estuviéramos en la menor sería la, si estuviéramos en Do menor sería el Do. Sabemos que la escala menor armónica se construye justamente, es una escala artificial que se construye para solucionar este problema porque justamente al ascender la séptima nos queda entre la cuarta y la séptima un tritono al igual que en la escala mayor y por ende vamos a tener un dominante que nos lleve a nuestro centro tonal. En el caso de La menor sería Mi7 para ir a La menor o Sol7 para ir a Do menor. Bien, y luego la escala menor melódica que para nosotros en principio es solamente un problema melódico que contiene la escala menor armónica que se soluciona con la escala menor melódica y que aparte surgen un montón de acordes alucinantes y muy interesantes que se pueden aplicar a la música y le dan una sonoridad preciosa. De modo amigos que vamos a cerrar este posteo por acá con una base sólida de lo que vendrían a ser los campos armónicos de la escala mayor y de la escala menor y en el próximo posteo vamos a abordar justamente algunos temas sobre lo que yo llamo tonalidad extendida que es justamente poder a partir de las escalas mayores o las escalas menores argarás cortes prestados de otros lugares para expandir la tonalidad. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Este es el puntapié inicial para un mundo entero de armonía que es realmente alucinante y que a mí me apasiona. Así que espero que a ustedes también. Y bueno, no olviden comentar cualquier duda que les surja y saben que estoy a la orden acá para contestar en la medida que vaya pudiendo. Vamos arriba y nos vemos el lunes que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!